Bueno, yo soy Rename, buenas tardes y noches, y bien navidad. Veniré sin avisar, por si quieres volver, es mi plan para escapar. Conmigo llegaré, las notas que tomé, y el daño que arrocé. Tendrás que improvisar, haré el cambio de papel, te toca interpretar. Y ahora ya, que hacía frío por aquí, ya no hay sitio para ti, en mi clara de cristal. Y ahora que, ya no te quiero creer, me conformo con saber, que el disfraz te sienta bien. No, no, no. Te invito a contemplar, un baile para dos, que tres estarán más. Lo siento en realidad, me arreglo si es tarde, no soy la que está mal. Y ahora ya, que hacía frío por aquí, ya no hay sitio para ti, en mi clara de cristal. Y ahora ya, que hacía frío por aquí, ya no hay sitio para ti, en mi clara de cristal. Y ahora que, ya no te quiero creer, me conformo con saber, que el disfraz te sienta bien. No te sienta bien, no te sienta bien, no te sienta bien. No te quiero creer, me conformo con saber, que el disfraz te sienta bien. No te quiero creer.